La gente va de paseo, muchos directamente vinculados con las cuestiones del campo, pero también se aprovecha para conocer otros emprendimientos de Bahía Blanca y de la región. Porque hoy es el lanzamiento oficial de la exposición rural de Bordeaux, un clásico de Bahía y la región. Vamos al móvil, en Bordeaux está Ailén Saibene, Ailén te recibimos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, a poco menos de un mes, o a un mes casi, no menos, menos de un mes ya de iniciarse, de esto que es costumbre aquí en Bahía Blanca, puntualmente la sociedad rural, y que muchas personas, no solo los comerciantes, los vinculados al rubro de la ganadería y de la industria, sino también cualquier familia bahiense que espera esta fecha para acercarse y poder disfrutar ese fin de semana aquí en la sociedad rural. Poco falta para la edición número 139 de lo que es esta muestra de ganadería, industria y comercio. Y para conocer algunos detalles sobre esta nueva muestra, vamos a dialogar con Facundo Lavarría, el gerente de aquí de la sociedad rural. Facundo, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por venir. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se viene de nuevo respecto al año pasado, no? En esta nueva edición. Bien, estamos, como bien dijiste, a menos de un mes de otra edición de la exposición, la que denominamos siempre como la más grande del interior del país. Siempre establecemos que para darmos, obviamente, la más importante. Después, en orden de importancia, lo que es Bahía Blanca. Está programada a partir del 28 de septiembre, con ambición tanto bovina como vina, hasta el lunes, día 2, que es las ventas de los reproductores. La diferencia es que el jueves ingresan los animales y la apertura comercial al público es el viernes 29. Y en comparación, por ejemplo, al precio de las entradas, ¿cuánto van a salir este año? Aparte, la gente ya puede acercarse desde el día viernes, ¿cuándo se abre, por ejemplo, para las escuelas? Mira, tanto viernes como lunes, la entrada es gratuita para todo el público. Pueden venir todas las instituciones educativas que quieran participar de la muestra. Incluso algunas ya se están inscribiendo. No es necesario inscribirse, solamente con mandar un mail que van a venir a la exposición rural, ya está. Y día sábado y domingo, el precio de la entrada es de 1.500 pesos por persona. Menores de 12 años no pagan. Y en cuanto a los horarios, ya desde la mañana temprano como el año pasado, que más o menos a las 9, recuerdo que ya estaba abierto. Sí, exactamente. A partir de 9 a 20 horas es lo que dura la muestra comercial. Es la muestra comercial, bien dicho. Y siempre se extiende un poquito más, 20, 20, 30, 21. Depende de la cantidad de gente que haya en el prairie. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cuando uno se acerca a la exposición, ve algunos estados del rubro del comercio, también ve la maquinaria propia de una sociedad rural. Pero también hay mucha gente interesada en los animales, ¿no? ¿Qué se va a ver este año? Bien, en cuanto a los animales y criptos, siempre se predomina lo que es el angus. Después sigue el Hereford y este año se cumplen los 200 años de la asociación de Shorton, que está en el país, y vienen muchos ejemplares de Shorton. En cuanto a ovinos, tenemos el corredel y el polmerino, como siempre. Y también este año vienen lo que son los caballos criollos. A nivel de importancia, es una de las exposiciones más importantes a nivel criollo del país, lo cual le van a venir aproximadamente, entre pruebas y lo que es morfología, 150 animales. Déjame aclarar que por disposición de SENASA, este año lamentablemente no vamos a contar con lo que es aves, tanto lo que es como granja, como es las gallinas. O actualmente, ¿no? Por esto de la gripe aviar. Exactamente, por la gripe aviar, por disposición de lo que estableció SENASA, que no se puede tanto la exposición ni la comercialización, lo que son todo ningún tipo de aves. Y en cuanto al cronograma, ¿qué es lo que se va a ver? ¿Algún desfile? ¿Algún, bueno, las ventas? Normalmente vemos números artísticos de algún grupo de folclore también haciendo una presentación. Sí, generalmente el día domingo es el acto inaugural, con el desfile de los grandes campeones y los discursos inaugurales. Ahí va a estar el baile del pericón nacional y la actuación de la banda del quinto cuerpo. Espectáculo musical este año decidimos por una cuestión de costo no traer, para no trasladar ese precio al público. Y porque los costos obviamente son elevados más después de las elecciones de las PAS. Muchas gracias, Facundo. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, Anabella Dañera, hasta allí la palabra de Facundo Lavarría, gerente de aquí de la Sociedad Rural, anticipando esta nueva edición que se viene de esta exposición ganadera y de la industria también del comercio. Desde el 28 de septiembre, ahora no vaya fin de mes, hasta el 2 de octubre, ya van a empezar a poder acercarse las familias con un costo, a comparación del año pasado, con este pequeño aumento de la entrada de 1.500 pesos. Y bueno, la tradicional muestra de aquí, donde muchas familias se emocionan viendo, por ejemplo, a los toros, a las vacas, a los caballos, la particularidad de este año por la gripe aviar, que no va a haber aves, pero ya se están preparando, ya ultimando detalles para lo que va a ser esta nueva exposición rural. Gracias, Ailena.